Bienvenido gente, una vez más mi nombre es Héctor El Bostero y vamos a estar reaccionando hoy a Boca Aldo Siby en la Bombonera después de los incidentes que pasaron el jueves en el bosque, no pudimos, obviamente no se pudo jugar el partido por algo lógico que seguramente se va a volver a jugar el 19 de octubre, hoy vamos a estar recibiendo a Aldo Siby en la Bombonera que viene último, pero a Boca siempre le juegan a morir y seguramente hoy no va a ser la excepción mi nombre es Héctor El Bostero, no te olvides de suscribirte a mi canal, darle like, compartirlo con tus amigos para ver todos mis reacciones a los partidos del único grande ¡Vamos Boca carajo! ¡Vamos papá! ¡Vamos! ¡Vamos Boquita! ¡Vamos Boquita! No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes ¡Vamos que arrancó papá! ¡Vamos Boquita! ¡Vamos Boquita! ¡Vamos Boquita! ¡Vamos Boquita! ¡Vamos Boquita! ¡Vamos! ¡Vamos Boquita! 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 ¡Gol! ¡Vamos la concha de su madre! ¡Buena, Payero! ¡Cacá! ¡Vena! ¡Eso es, papá! ¡Está lo último! ¡Hay que ir! ¡Viene ahí, amigo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Voca puntero campeonato, papá! ¡Viene ahí! ¡Claro! ¡Vieja! ¡Ahí! ¡A toda! ¡Hay que ir a toda! ¡Siempre! ¡Bien, Payero! ¡Viene ahí! ¡Apretando! ¡Los de abajo son gallinas! ¡No nos pueden alcanzar! ¡Vamos, vamos los Enesí! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Que no lo tire! ¡Que no lo tire! ¡Cabezoso! ¡Gol! ¡Gol! ¡La concha de la lona, boludo! ¡Mirá vos este pibe, boludo! ¡Es de boca encima! ¡No le hace un gol a nadie! ¡Viene a hacer el primer gol en su carrera! ¡A nosotros! ¡La concha de su madre! ¡La puta que los parió! ¡El partido está 1-1! ¡Empata rápidamente! ¡No sirve que listo! ¡Se pone el partido de la Goparera! ¡Valentini es el receptor del centro de Pizano! ¡Que golazo que nos hizo este hijo de puta, boludo! ¡Ve! ¡Pedí perdón la concha de tu madre! ¡Va a pedir perdón a tu casa, forro! Mirá como saltó Lo dejaron saltar solo Concha de la luna Vamos, 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 vamos Vamos que no pasa nada No pasó nada, no pasó nada Vamos Boca, carajo Es FAO Es FAO, hijo de puta Cobra el FAO Cobra corne, forro Es FAO contra el arquero, pelotudo Es FAO contra el arquero, chabón Lo carga, loco Es FAO contra el arquero, amigo ¿Quién no va a haber una carga? Está dentro del área Vale, boludo Marca la concha de tu hermana Mirá vos, otra vez te pide El pibe se juega la vida contra Boca Solo, boludo Anda al arco Uy, la concha de la dura No, no Gol, Pipa La concha de su madre Forza, che Mirá vos, Varela el pelotazo que sacó, boludo Ah, le paga con el VAR Está habilitado Está habilitado, amigo Está habilitado Es gol de Boca Está habilitado Es gol de Boca Ay, me parece que la cagaste Payero ahí cuando la tocó Y se la sacó el Pipa Me parece que ahí está en Orsay Orsay Orsay, la puta madre Sí, Forsay Buena, buena, Oscar Eso es lo que tenés que hacer, Oscar Buena, papá Eso es lo que tenés que hacer, Oscar Estén le bombas Y tenés una pegada La concha de su madre Larga Ahí está Ahí está Ta-tan, ta-tan Ta-tan, ta-tan Pipa Gol Gol Claro, papá Buena El Pipa El Pipa El Pipa El Pipa Papá El Pipa 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 Qué bien Langoni Papá Qué bien Langoni Buena, pibe Buena Bien, pibe Bien Otra vez Peleándola Bien, bien Eso es Eso es Boca, papá Pelearla Hasta morir Hasta lo último Bien ahí Amigo Bien ahí Claro Genio Claro Papá Bien ahí Pipa siempre está Papá Siempre está El Pipa Quién carajo Lo duda El Pipa No está al 100% La Choronga No está al 100% Y si no lo está Mirá Ahí hace goles igual Hace goles igual Papá He parado He parado Así la puta La puta Que te parió Bueno gente Terminó el primer tiempo Justo Hizo el gol Boca Y termina La última jugada Del partido Del primer tiempo En realidad Gana Boca 2 a 1 No juega bien No está jugando bien Pero qué importa A esta altura No me importa Vamos a esperar A ver qué pasa Al segundo tiempo Arrancó el segundo tiempo Señores Vamos Boquita Aquí tenemos Tenemos que ganar Miralo Miralo Pipa 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 Bien 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 El arco Entre ceja Y ceja Pipa Eso Polonalo Polonalo ahí Quiricocho Quiricocho Puto Un chagador Por qué Por qué Porque siempre Tenemos que sufrir La puta madre Que los parió Que tenemos que sufrir Hasta con esto Que viene el último Claro papá Tenemos que marcar En cara Pibe En cara Pibe En cara Pibe Eso Ay Qué hijo De puta Buena 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 Bien 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 Ahí está Bate a Frank Bien Mirá Bochy La tirada Para este lado Estaba Vás que solo Pibe Bien 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 Sabra Cuando va Es un animal Fabra Sos un animal Terminó Señores Ganó Boquita Papá Somos punteros Traver el campeonato Sufriendo Otra vez Como siempre Sufriendo Señores No hay más Sufriendo Pero Boca Volvió a ganar Agarró la punta Del campeonato Otra vez Esperando mañana El partido De Atlético Tucumán Y Racing Y ojo Porque si mañana No gana Atlético Tucumán Boca Sigue puntero Puede quedar O con los mismos puntos Con Atlético Tucumán O quedar un punto arriba Y con un partido De menos Así que Después faltando Solamente tres fechas Así que ojo Muchachos Mañana Es Recontra Importante El partido De Atlético Tucumán Racing Mañana Para Boca Gracias por estar De ese lado Espero que te haya gustado La video reacción No paramos de sufrir Los hinchas de Boca Por lo menos De un tiempito para acá Todos partidos 1 a 0 2 a 1 Y la verdad Que se disfruta más Vamos Boquita Papá Si te gustó Dale like Compartilo con tus amigos No te olvides De suscribirte Mi nombre es Héctor El Bostero Para que veas las reacciones A los partidos De nuestro querido Boquita Del único grande No te olvides